Música Media hora tirando la caja y digo, tío ¿Qué haces? Vale Me... Sí, 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 yo soy Ojo, jugamos con Sidechain Uff, pues no lo reanimamos Y a ver si... Sidechain What's up, bro? What's up, bro? No 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 Vamos con arma, tío, ¿no? Poner los zombies restantes, no, ¿no? ¿Qué es lo que tú? Muy bien Muy bien, andango Hablas muy bien en inglés ¡Arriba España! Hablo de todo, hablo inglés, español Oh, amigos, ¿y qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué? ¿Y qué te hace aquí? Además de matar los zombies ¿De dónde estás? De Romania ¡Rumania! ¿Dónde estás? ¡Rumania! ¡Rumania! Pero... pero vivo en España ¿Qué? España parece Messi Pero vivo en España, tico Ah, vivo en España Ah, vivo en España ¿Dónde? En Lérida Ah, cerca de mí ¿Dónde? ¿Dónde Lérida? ¿Qué se está perdido ahí? ¿Qué se está perdido ahí? Aquí en Lérida Nos estamos convirtiendo en zombies También, de lo del corona Si, me siguen invirtiendo, lo siento mucho, un momento Eh, tengo otro mojado Pero, pero, ¿cómo ganamos esto? Ven, 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 ven Voy a ver, voy a ver 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 Voy a ver Voy a ver Voy a ver ¿Qué es la Thunder? Voy a ver Eh, vente, Sate Necesitamos tu pasta Voy con un Franco eh, no tengo balas de fusil Hola Miku Ah pues no puedo Eh voy a morir, voy a morir ¿Qué? ¿Pero podéis abrir? Eh estoy muerto eh Qué bueno soy tío ¿Y ahora qué hago? Estoy muerto aquí ¿Y ahora qué hago aquí abajo? No ¡Electricidad! ¿Pero esto qué? No, money, money, pocket, pocket, eh. ¿Pero cómo os doy la pasta? Una pregunta, ¿cuántas medidas se puede coger? ¿El qué? Sí, yo no tengo munición, yo no tengo munición. ¿Habéis aquí? ¿Cómo se escuchó? ¡Como se escuchó! ¿Dónde está Presti? Las cabezas cuentan aquí Ah no, pero son los camuflajes de... ¡Oh! ¿Se pueden montar? ¡Double points! ¡Qué locura! ¿O sea que es? ¿Y ahora qué? ¡Oh, Kev! ¡No pasa nada! ¡Todo va a salir bien! Ya lo sé, tú no ves que soy el mejor de aquí ¡Ya lo veo! ¡No! ¡No! ¡Venidense que arriba! ¡Venidense que arriba! ¡Vamos! 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 ¡Con tu dinero! ¡Con tu dinero! ¡Con tu dinero! ¡Con tu dinero! ¿Pero en qué de esto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abajo de gala! ¡Abajo de gala! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡A ti! ¡Eh! ¡Sidechain! ¿Me escuchas? Sí ¿Qué? ¡Tenemos que dejar un zombie ahora! ¿Vale? ¡Para hacer la misión! ¿Pero tenemos que que? ¡Tenemos que dejar un zombie! ¿Dónde? ¡Dejarlo dónde! ¡Ahora! Al final de la reunión le vamos a salir para que no pasen, ¿vale? Sí, sí, se complica esto, ¿eh? Que no matan las armas, tío. Oh, hay un kaboom, ¿eh? ¿En serio? A lo mejor es hasta la 16 o hasta la 11. Hasta la 16 eran los puños eléctricos y a la 11 el Bowie también. ¿Esto es hasta cuánto podemos aguantar o qué? Sí, pero tenemos que ir haciendo las misiones. Pero por eso te digo que has de dejar un zombi, no nos mates a todos. Ah, ¿dejarlo dónde? ¿Livo? Mira, mira, este, este, ya está. Vamos, vamos, para ti, mira. ¿Y si te vas tú abajo? Oh, yo, me voy al respawn, me voy al respawn. Vale, no mates más, Sightshin. Vale. Vale. Sightshin, no mates a nadie más. Vale. Pero es que hay unos cuantos, ¿eh, por aquí? Vamos a hacer una minución. Tío. Es que no... Vale, ya está. Vale, perdón. Vale. Por aquí se... Vamos al respawn, ¿no? ¿Por dónde se es? Oh... Oh, aquí hay en el respawn. Tengo yo. Oh, fetas, tío. ¿Y qué haces? ¿Estás bailando? Tú y las armas que se quedan en el suelo. ¿Por aquí? ¿Cuál me quedo? ¿Era RPD? No, a las zonas. Ah, me voy a tener RPD. Vale, pues bajamos, ¿no? Por aquí se puede. ¿Para qué lo matas, tío? Aún no. No. Oh, tío. Eh, ¿nos entramos o qué? No me deja. Tiene la anomalía. ¿Y esto qué es para el paga panchea? Uy. Vamos a salir ya, eh. Uy, uy. ¿Qué es esto, tío? Estoy de noche. Estoy de noche. Vamos a hacer. Vale, yo aquí abajo puedo quedarme yo aquí abajo, eh. Pero seguro que es un nivel en privada. Sí, y yo... Es que lo estoy intentando, tío. Es que tengo aquí un huevo, tío. ¡Bruuuu! No, es que me viene aquí, joder. Si tuviese el Quick Revive, sí, pero... Es que no pagan de venir. Eh, la RPD está rota, eh. ¿Qué es esto? No en el de Ether. Viaja al salón. Lo cojo. ¿Cómo es? Pero los otros... ¿Cómo los oyes? Porque yo no los oigo a los otros. Yo aquí abajo estoy de puta madre, eh. Te voy a decir. Mierda, ¿dónde le había visto la anomalía, tío? No me acuerdo. Ah, aquí. ¿Puedes encontrar? ¿Sí? ¿Cuánto dura este... Un partida de estos? Ah, ¿cómo? ¿Cuánto dura esto? ¿Qué pieza? A mí me salía en el suelo. A mí me salía en el suelo. Dale para volver a estar. ¿Cómo? ource. dehésitez. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué ocurre? ¿Cómo? ¿S곱 asubeyó? ¿Cómo? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!